La Comisión de Economía de las Cortes de Aragón realizó ayer una visita institucional a Tecnopark para conocer las instalaciones, el trabajo, los proyectos estratégicos y el potencial del parque. Actualmente el complejo tecnológico cuenta con 17 entidades instaladas y más de 70 puestos de trabajo. La consejera Marta Gastón, que ejerció de anfitriona durante la visita, se refirió al potencial del parque y a sus fortalezas. Hay proyectos interesantes, es nuestra forma desde luego de trabajar el no hacer público nada hasta que definitivamente esté cerrado, pero desde luego está bastante avanzado en cuestión de proyectos, materia interesante y esperemos que en breve ya podamos definitivamente hacerlo público. A fecha de hoy desde luego no es desdeñable el que ahora mismo contemos con 17 proyectos en el propio parque y que en definitiva se traduzcan en 70 empleos. Los portavoces visitaron también el Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón y la empresa Magma Composites, dedicada al desarrollo y fabricación de piezas y elementos para el sector de la automoción con materiales compuestos avanzados como la fibra de carbono.